Hola, yo soy el Dr. David Campos y vengo aquí a darte unos tips de lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer cuando uses tu condón, tu preservativo o tu camisinha. Usa condón siempre que vayas a tener relaciones sexuales. Lee siempre las instrucciones que vienen en la cajita o en la bolsita del preservativo y no olvides asesorarte el vencimiento del preservativo. Cerciórate que el condón o tu preservativo no tenga ningún defecto o rupturas. Guarda siempre tu preservativo en un lugar fresco y seco, como por ejemplo una cajita. Guarda tus condones y manténlos seguros. Usa siempre condones de látex o poliuretano y usa siempre lubrificantes a base de agua para evitar que se rompa el condón, para así evitar cualquier reacción alérgica que puedas tener tú o tu pareja. Evita guardar tus condones o tu preservativo en tu bolsillo o en tu billetera o tu cartera, ya que el calor y la fricción puede dañar el condón. Muchos de nosotros cometemos ese error de guardar nuestro preservativo en nuestra billetera, ya que cuando lo ponemos en el bolsillo podemos sentarnos, aplastarlo y perder lo que sería este aireado que tienen las bolsitas. Cuando se pierde este aireado es porque el condón ya no es utilizable, evita usarlo. Intenta no utilizar aceite, vaselina, aceites de bebé, aceite de cocina, aunque no lo creas, ya ha habido personas que usan aceite de cocina para lubrificar y esto puede hacer que el condón o tu preservativo pues se rompa en el acto sexual y así no quedará sorprendido que luego de nueve meses pues venga tu bendición. No utilices más de un condón a la vez. Esto quiere decir, porque hay muchas personas que dicen me colocaré uno y el segundo para una mayor protección. No, tienes que saber usar el condón. No reutilices el condón. Solamente tiene un uso, solo tienes que saber usarlo, saber guardarlo en una cajita. Puede ser de metal, ahora ya se venden muchas cajitas para guardar los condones o tus preservativos y tenerlo en un lugar fresco y seco. A veces te vienen de esta parte, a veces te vienen así y es preferible que lo guardes así, que saques uno cuando vayas a utilizarlo y que el resto lo puedas guardar así. Evita guardar tus preservativos en tus bolsillos por mucho tiempo, porque después no queremos que te llegue esa sorpresita. Y después tú digas, ¿por qué pasó si yo usé condón? Pues aquí está la información.